Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 9 al 10 Colosenses capítulo 2 versículos 9 al 10 Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 2 versículos 9 al 10 Porque en Él, está hablando del Señor Jesucristo En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y vosotros estáis completos en Él que es la cabeza de todo principado y potestad Amén, amén Vamos a orar Padre amado en el nombre de Jesús Señor nos acercamos a Ti para darte las gracias por este día Darte las gracias por este tiempo Señor que nos permites llegar a este lugar Con la convicción plena de aprender más de Tu Palabra con la intención de pasar más tiempo Ministrado, ministrada por Ti Señor Gracias te damos porque eres bueno, eres fiel y eres real con nosotros Señor En el nombre de Jesús Señor a partir de este momento disponemos todo nuestro ser para aprender discernir Tu Palabra Señor Y que se haga rema en la profundidad de nuestros corazones Señor Y es por eso Señor amado que antes de empezar nos revestimos de Tu armadura Señor bendito Y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual maligna de Satanás Todavía operando en este lugar de reunión En el nombre de Jesús, espíritus inmundos sea cual sea su género, su especie Todos ustedes son atados de garras y de patas Los encadenamos y los echamos fuera de este lugar Salen ahora en el nombre de Jesús Salen ahora en el nombre de Jesús Salen ahora en el nombre de Jesús Espíritus inmundos de distracción, de duda, de crítica, de chisme Fuera en el nombre de Jesús Quedan atados, los encadenamos y están fuera en el nombre de Jesús Padre bendito te pedimos ángeles alrededor de este lugar Señor Ángeles guerreros, ángeles eslabonados Señor A partir de este momento Señor se respira Tu esencia Señor amado Y todo pensamiento que pueda salir de nuestra mente, de nuestros corazones Señor A partir de ahora son apegados a Ti Señor Gracias te damos por Tu amor y misericordia En el nombre de Jesús Amén Amén Pueden tomar asiento Muy buenas noches Esta carta hermanos y hermanas que El Señor le ha permitido escribir a A Pablo El gran apóstol Es una enseñanza clara que tiene que hacerse reme en nuestros corazones Para que de una vez por todas dejemos de estar deambulando espiritualmente Deambulando doctrinalmente Con tanta doctrina nueva, con tanta nueva ola de doctrina que no se asemeja No llega a la palabra del Señor Y una de estas es precisamente esta El no creer que Jesús es el Señor Y estar constantemente hablando de Jehová, 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 Jehová Y siguen con Jehová y siguen con Jehová Dicen otros no, 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 no Jehová Ya bueno yo digo Yahvé porque es lo que más se asemeja El I-H-W-H No yo digo Yahvé Aquí Pablo está enseñando a sus hermanos Que estaban congregados en la iglesia de Colosas Por eso es a los colosenses esta carta Y les indica claramente Vuelveme por favor el verso Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad De la deidad Amén Todo lo que es Dios habita corporalmente en quien En Cristo Jesús Amén Y nosotros dice Estamos completos en él Pablo les habla a sus hermanos de Colosas Vosotros estáis completos en él Amén Que es la cabeza de todo principal y potestad Él es todo Es el Señor Jesús es todo Es importante comprender hermanos y hermanas Que hoy en día hay muchas corrientes doctrinales Que tratan de difuminar esta enseñanza Y es por eso que muchas personas cuando quieren hablar Con el Padre Cuando quieren acercarse al Señor Y empiezan a hablar Jehová te pido Jehová y te pido No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo En quien podamos ser salvos Eso está en Hechos 4.12 Amén Si nosotros hacemos un análisis Fiel y veraz del Nuevo Testamento No hay Ni una referencia Sobre el nombre de Jehová En el Nuevo Testamento Primero porque es una mala traducción La Y no se puede sustituir por la J Y este aspecto es importante comprender He estado escuchando con mucha Con mucho asombro se podría decir Y he estado viendo En las redes sociales En el internet En videos Que hay muchos Siervos y siervas del Señor Que todavía siguen en el Antiguo Pacto Y ese Antiguo Pacto Estaba referido Precisamente a hablar de Jehová Ese Antiguo Pacto Estaba referido a hablar de Yahvé Y claramente Entendemos a través de la palabra del Señor Revelada en este Nuevo Testamento Que cuando quieres acercarte A tu Dios A nuestro Dios No hay otro nombre Que es Jesús De Nazaret Amén Les vuelvo a repetir No hay Jehová Muéstreme ustedes Si pueden leer Todo el Nuevo Testamento No hay una Referencia bíblica Que te hable De ese nombre Mal traducido Pero venimos escuchando Y es un bombardeo total En canales de televisión Es un bombardeo total Por las redes sociales O por el internet Que todavía están utilizando Este nombre Y es como si nunca Les hubiese amanecido Este verso Estos dos versos Tan Tan pequeños Y tan cortos Pero tan Tan Demostrativos Como es el de Que realmente El Señor Jesús Es Dios Amén Y que en Él habita Toda la plenitud Cuando tú te acercas A Jesús Hermano o hermana Cuando tú hablas Y le dices Jesús Mi Señor Estás hablando Directamente También al Padre Amén Es por eso Que hay una Una ambigüedad Dentro de las oraciones De muchos hermanos Y hermanas Es por eso Que las personas No saben Cómo acercarse A su Señor No saben Cómo Cómo interceder Porque Están hablando De Jehová Y Jehová Y Jehová Y están en ese Antiguo pacto Les vuelvo a repetir En ese antiguo pacto No El Señor Jesús No se había hecho Manifiesto En la forma humana Amén Nosotros Somos hechos A imagen Y semejanza De nuestro Señor Perfectos El Padre El Hijo El Espíritu Santo Así es nuestro Dios Si Pero cada uno Tiene Una función Una esencia Dentro de esa Misma Deidad Pero que pasaba En la antigüedad En ese antiguo pacto Cuando el Señor Se le acerca Se le presenta A Moisés Y le dice Que él iba a ser El salvador De su pueblo El libertador De su pueblo Porque ya estaban Oprimidos Por más de 400 años Por los egipcios Estaba todo complicado Y los hijos De los hijos Y los hijos De los hijos Habían nacido Esclavos Ahí Moisés Le dice Que voy a hacer Yo si no sé Ni hablar Además soy viejo Y ahí le dice No Yo te voy a decir Y voy a poner Palabras en tu boca Y le dice Moisés Y si me preguntan Mis hermanos Quien me está mandando Que Dios me está mandando Que les digo Y ahí claramente Conteste Nuestro Dios Yo soy el que soy Les dirás Que yo soy el que soy Te ha enviado Para libertarnos Amén Y esto es importante Entender Que Dice la palabra Que en el principio El verbo era Que cosa El principio Era el verbo El verbo Estaba con Dios Y el verbo Era Dios Abre por favor Tu Biblia En Juan Capítulo 1 Versos 1 al 3 Evangelio de Juan Capítulo 1 Versos 1 al 3 Dice Dios y el verbo Era Dios Este estaba En el principio Con Dios Todas las cosas Por medio de Él Fueron hechas Y sin Él Nada de lo que Ha sido Hecho Fue hecho Amén Vamos a hacer Un ejercicio Vuelveme a poner El verso 1 Y vamos a sustituir La palabra Verbo Con el nombre Del Señor Jesucristo En el principio Era El Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo Era con Dios Y el Señor Jesucristo Era Dios Amén Este era Este era Con el principio En el principio Con Dios Todas las cosas Por medio de Él Fueron hechas Y sin Él Nada de lo que Ha sido Fue hecho Amén Entonces Teniendo un Nuevo Testamento Tan Tan abierto Tan entendible Tan deducible Todavía hay personas Que están Categorizando Al Señor Jesucristo Y hay muchas Religiones Donde no lo Consideran Dios Esto hablo De los testigos De Jehová Que agarran Y dicen No, no Jesús Si un gran Profeta Un gran Profeta Pero nunca Fue Dios Porque hablan Ahí de Jehová Amén Entonces De ahí Se está Ese tipo De doctrina Que ni siquiera Es una doctrina Errada Es una doctrina Satánica Se ha metido Dentro de la Iglesia Dentro del cuerpo Del Señor No en este último Tiempo Sino desde hace Mucho tiempo Varios años Varias décadas Donde hay personas Que todavía Les vuelvo a repetir Están hablando Con que Que mi Dios ¿Cómo se llama Tu Dios? Mi Dios es Jehová Mi Dios es Yahvé En el Señor Jesucristo Habita La plenitud De la Deidad Amén ¿Qué es plenitud Hermanos y hermanas? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué entienden Ustedes Como plenitud? Totalidad Pleno Estado pleno Que hay una Buena referencia Plenitud Viene del latín Plenus Quiere decir Lleno Estado de pleno Completo Amén Punto más alto O intenso De una cualidad O de un espacio De tiempo Totalidad Integridad O calidad O calidad De pleno Abundancia O exceso Plenitud Eso quiere decir Plenitud Y si Dice aquí En la palabra Que el Señor Es todo Pues no Necesitamos De nadie más Para poder Ser salvos Amén Amén El Señor Jesús Cuando llegó A esta humanidad Esta humanidad Estaba corrupta Estaba corrompida Por los pecados Por el pecado De los primeros Adán y Eva El género humano Estaba corrompida A la carne Porque le entregaron A Satanás Después de la tentación Amén Es por eso Que el Señor Los apartó Los alejó Del paraíso Y a partir De ese momento Pues el ser humano Empezó a venir Con lo que llamaban En la antigüedad Para las personas Que saben De esto De este aspecto Del romanismo De la religión Romana De la cual Hemos salido La mayoría De nosotros Hablaban Del pecado Original Amén Se hablaba De este pecado Original La palabra En la Biblia Nos habla De la naturaleza Caída del hombre Pero las enseñanzas Eran claras Y a partir De ese momento La carne Cuando Adán y Eva Se dieron Ante la tentación A partir de ese momento Hermanos y hermanas Pues el ser humano Estaba medio que Mal hecho Porque Nacía Tendiente A pecar Porque heredaba Las fuerzas espirituales De los antepasados Y no nos olvidemos En éxodo 20 Dice Dios visita La maldad De los hijos De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación De los que la aborrecen Y hace misericordia Millares Que aman Y guardan Sus mandamientos Entonces que pasa Con toda esta situación Hermanos y hermanas El ser humano Venía arrastrando Por su misma naturaleza Y la naturaleza Pasada De sus antepasados Venía arrastrando Pecados Amén Y uno así Nacía Y es como Hemos nacido La mayoría de nosotros Arrastrando los pecados De los papás De los antepasados Es por eso Que el Señor Jesús Tomó forma Humana Para venir Acá a la tierra Y vencer En una carne corrupta Pero como Dice la palabra Que el Señor Jesús No pecó Porque le dice Corrupto Corrupción Enfermedad Deterioro Amén Este cuerpo En el cual Nosotros todavía Nos movemos Hermanos y hermanas Se duele Le vienen Enfermedades Hay Hay dolores De cabeza Hay dolores De la espalda Dolor de las rodillas Puede Sobrevenir Alguna enfermedad Tumores Quistes Plagas No sé El cuerpo humano Es susceptible A deteriorarse Y el Señor Jesús Llegó Y no pecó Pero Empezó En el proceso Ya Entrado a los 30 años Ese proceso De Ya persona Adulta Y que pasó Ustedes conocen La historia El Señor Después de Tres años De haber Predicado Ininterrumpidamente Haber evangelizado Y tener a sus discípulos Cerca Fue entregado Por uno de ellos Por Judas Y al Señor Lo apresaron Saliendo del Huerto de Getsemaní Después de orar Y fue Después de un juicio Muy rápido Muy Muy pequeño Lo encontraron Culpable Y lo condenaron A muerte Y estando En la cruz Del Calvario Ya con Con las heridas En sus manos Con las heridas En sus pies Y con las heridas Que le Hacía Obviamente Las espinas En la cabeza La corona de espinas Dice esa palabra Del Señor Que en su cuerpo Llevó Todas nuestras Enfermedades Amén Y como llevó Todas nuestras Enfermedades El Señor Jesucristo Murió Enfermo Podemos Deducir eso Por el Espíritu Si el Señor Si el Señor Llevó Todas nuestras Enfermedades Imagínate De que Adoleces Hermana Me duele La rodilla Eso El Señor Jesús Lo llevó Y tu hermano Mi cabeza Eso también El Señor Jesús Yo tengo Problemas De siática Eso también Llevó El Señor Jesús Problemas Más fuertes Hay Enfermedades Más Más Duras Cáncer El Señor Jesús Llevó En su Humanidad En ese Cuerpo Llevó Todas estas Enfermedades Y murió Murió Enfermo Es por eso Que cuando Exhaló A la hora Sexta Exhaló El Espíritu Dice la Palabra El cielo Se volvió Tinieblas Ahí estaban Los demonios Festejando Porque creyeron Que habían Matado Al Hijo De Dios Pero lo que Hizo el Señor Es directamente Bajar En el Espíritu Y predicar Primero A los ángeles Que están Encerrados En el Tártaro Aquellos que Se llegaron A las hijas De los hombres Porque las vieron Hermosas Ellos están Arrestados Están apresados En prisiones De oscuridad Les predicó Y fue Directamente Al abismo Al centro De la tierra Donde está El Seol Y ahí Se mostró Delante de Satanás Y le dijo Te he vencido No me has matado A partir de ahora Yo que soy Dador de vida También tengo En mis manos Las llaves De la muerte Amén Y dice la palabra Que le arrebató A Satanás Las llaves De la muerte Y llevó Consigo Cautiva La cautividad Amén Ese es el seno De Abraham Ese es el paraíso Todas aquellas Personas que habían Muerto En Dios Que habían Muerto en el Señor Que habían creído En Él Fueron Directamente A la presencia Del Padre El Señor Jesús Los llevó Y mientras tanto La gente estaba Llorando en la tierra Los discípulos Lloraban del Señor Y al tercer día El Señor Jesús Resucitó Pero resucitó En un cuerpo Super potente En un cuerpo Que ya no estaba Sujeto a corrupción Amén En un cuerpo Que ya no podía Envejecer Ese es el cuerpo Glorificado Que nos espera Si nosotros Hacemos bien Las cosas Amén Eso es lo que nos va A esperar Porque vamos A resucitar Si Y si el Señor Permite Que nosotros Veamos Y participemos Y seamos Arrebatados Pues vamos A ser transformados En un abrir Y cerrar De ojos Y este cuerpo Que se duele Este cuerpo Que se lamenta Este cuerpo Que todavía Sufre Va a ser Transformado En el mismo Cuerpo Con el cual El Señor Jesús Resucitó Ese es un cuerpo Glorificado Amén Quiero que abras Por favor Tu Biblia En Juan Capítulo 20 A partir del Verso 19 Evangelio de Juan Capítulo 20 A partir del Verso 19 Cuando llegó La noche De aquel Mismo día El primero De la semana Ya el Señor Jesús había estado Ya había muerto Estando las puertas Cerradas En el lugar Donde los discípulos Estaban reunidos Por miedo A los judíos Vino Jesús Y puesto en medio Les dijo Paz a vosotros Y cuando les hubo Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Y los discípulos Se regocijaron Viendo al Señor Entonces Jesús Les dijo Otra vez Paz a vosotros Como me envió El Padre Así también Yo os envío A quienes Remitiréis Los pecados Les son remitidos Y a quienes Les retuvieres Les son retenidos Pero a Tomás Pero Tomás Uno de los doce Llamado Dídimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino Le dijeron pues Los otros discípulos Al Señor Hemos visto Él les dijo Si no vieren Sus manos La señal De los clavos Y me tiere Mi dedo En el lugar De los clavos Y me tiere Mi mano En el costado Quiere decir A ver Vamos a discernir Y me tiere Mi mano En su costado Se dan cuenta El tamaño De herida Que le hicieron Al Señor En el costado Porque está hablando Meter los dedos A los clavos Que agarraron La humanidad Del Señor En la cruz Amén Pero habla claramente Y me tiere Mi mano En su costado No creeré Ocho días después Estaban otra vez Sus discípulos Dentro Y con ellos Tomás Llegó Jesús Pero si tenía Las puertas cerradas ¿Cómo entró Jesús? Por debajo Debajo de la puerta Subterráneo Estaba cerrada La casa Cuando tú cierras La casa ¿Qué pasa? Nadie puede penetrar Nadie puede entrar Amén Pero el Señor Jesús ¿Qué hizo? Se les apareció La primera sensación Lógica Uy Es espíritu Es fantasma Pero no así Dice Se puso en medio Y les dijo Pasa a vosotros Llegó Jesús Estando las puertas cerradas Y se puso en medio Y les dijo Pasa a vosotros Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acerca tu mano Y métela en mi costado No seas incrédulo Sino creyente Entonces Tomás Respondió Y le dijo Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Hizo además Jesús muchas otras señales En presencia De sus discípulos Las cuales no están escritas En este libro Pero estas se han escrito Para que creáis Que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida en su nombre Amén Ahí estaba el Señor Había resucitado en cuerpo Si Pero un cuerpo Super potente Ya no un cuerpo Sujeto a corrupción Ya no un cuerpo Sujeto a enfermedad Ya no un cuerpo Sujeto Ante la tentación Un cuerpo glorificado Alguna vez Escuché por ahí A cierto Cierto hermano Que dijo Que Jesús había Resucitado en espíritu Y eso contraviene La palabra Porque el solo hecho De haberse parecido A sus discípulos Estando las puertas cerradas Necesariamente Ese cuerpo Tuvo Tiene y tuvo La facilidad Y la facultad De poder penetrar Invisible O No palpable Pero al mismo tiempo Si se lo pudo tocar Porque el Señor Jesús Tenía todavía Las heridas En sus manos En sus pies Y en el costado Amén Cuando nosotros Resucitemos En Él Hermanos y hermanas Cuando nosotros Seamos arrebatados Si llega el tiempo Pues vamos a resultar Así como el Señor Jesús Y vamos a tener Esa facultad Es por eso Que a partir de ese momento Hermanos y hermanas Claramente Estaba determinado Que toda la plenitud De la Deidad Estaba Corporalmente En Él Amén Porque si bien En la antigüedad El ser humano Pecó Y a través De ese pecado Entró Corrupción A la carne Había algo Que no estaba bien Es por eso Que el Señor Jesús Tomó esta forma Humana Para enseñarnos El camino De la resurrección Para enseñarnos El camino De la transformación Para que nosotros Podamos ser resucitados En un abrir Y cerrar de ojos Y seamos transformados Con un cuerpo Cuerpo Super poderoso Ahí está La plenitud De la Deidad Padre Hijo Y Espíritu Santo Ya no más La carne En poder del diablo Amén Es por eso Que cuando tú Te acercas Al Señor Cuando hablas Y te pones A orar Y le dices Señor y Señor Tú eres mi Señor Mi Señor Jesucristo Estás hablando También del Padre Es por eso Que todavía Imagínense Imagínense Todavía Felipe Uno de sus discípulos Le dijo Señor Muéstranos al Padre Y nos basta Felipe Tanto tiempo Que he estado Entre vosotros Y no me habéis conocido El Padre y yo Somos uno Amén El Padre y yo Somos uno Entonces es importante Comprender Hermanos y hermanas Que cuando nosotros Nos acercamos En oración Al Señor También hablamos Del Padre Y hablamos También del Espíritu Santo Y es por eso Que no tenemos Que hacer una separación Es por eso Que no tenemos Que agarrar Y todavía Creer que el Señor Jesús No es Dios Por eso hay tanta gente Que sigue diciendo Jehová, Jehová, Jehová Ignorando Esta revelación Tan clara Si ustedes Le ponen A un ateo Que no cree En nada Nada de lo que Está escrito Que es más lógico Que es más Vertical Digamos En sus convicciones De conciencia Que no cree En nada espiritual Si ustedes Le dan Para que lean Estos dos versículos Te van a decir Te van a decir Claramente Que bueno Aquí dice En tu Biblia Dirá que Jesús Es Dios En él habita Corporalmente El Padre Y el Espíritu Entonces es Dios Yo no entiendo Como hay personas Que hasta el día De hoy Siguen acercándose Al Señor Y le están Diciendo Jehová Se están Olvidando No les ha amanecido En el Señor Jesucristo Habita la plenitud De la Deidad Amén Entonces ya no necesitas De Jehová Ya no necesitas De Yahvé No hermano No hable de eso Hermanos y hermanas Incluso para los judíos Para los israelitas El pronunciar El nombre Y-H-W-H Yahvé O Yehue Como podríamos Castellanizarlo Es un nombre Demasiado santo Y ellos No pueden Ni siquiera Pronunciar Este nombre Santo Es por eso Que prefieren Decir Adonai Elohim Amén Prefieren Decir Señor Y es así Como este Señor Está en el Nuevo Testamento Traducido Del griego Que es Kirios Kirios Quiere decir Señor Gobernante Dios Amén Entonces es importante Comprender a partir De ahora Hermanos y hermanas Que nosotros No podemos Acercarnos A nuestro Dios Y decir Dios 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 Me ha dicho Dios Me ha hablado Dios es esto Dios es el otro Estaríamos ignorando Esta revelación Donde no se necesitan Mucha inteligencia Para comprender Para comprender Que Jesús Es nuestro Señor Amén Ya no hay necesidad Que te acerques Sabes Y hablar de Jehová Y todavía hay personas Que están leyendo Están leyendo La Biblia Y cuando se pone Jehová En la Biblia Reina Valera 1960 Que es la más común Que es la más utilizada Ven Y Jehová Dijo Tal No hay necesidad No hay otro Nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos Ser salvos Jesús de Nazaret Amén Entonces es importante Comprender Entender Y que esto Se haga rema En nuestros corazones Para que podamos Acercarnos al Señor Y podamos también Pedir cosas Si Podemos pedirle al Señor Que cambie Nuestro desierto En paraíso Podemos pedirle al Señor Que nos dé más fortaleza En tiempo de prueba Hay unas corrientes Horribles Que están atacando A las congregaciones Donde dicen Reprende Al problema Y el problema Va a huir El problema Es necesario Para que nosotros Podamos aferrarnos Al Señor Y maduremos Amén Son ataques Si Si Reprendo el problema No se soluciona nada Es como que si quisieras decir No quiero madurar Quiero seguir siendo niño En base a los problemas En base a las A las tribulaciones A los ataques Es donde más Crecimiento Nosotros tenemos Porque una vez Pasado el tiempo De problema Nos damos cuenta Que hemos depositado Nuestra confianza En el Señor Amén Que habíamos depositado Nuestra confianza En el Señor Y cuando viene La victoria Sobre la prueba Que puede ser Tan larga Que puede ser muy larga Que puede ser Tan a veces Complicada De llevar Estamos Parados En la roca Y nos damos cuenta De que el Señor Es nuestro centro Amén Entonces es importante Hermanos y hermanas Cuando nosotros Entendemos La palabra Cuando nosotros Podemos discernir La palabra Si podemos pedirle Al Señor Que nos dé Un tiempo De refrigerio Que nos dé Un tiempo Un tiempo De paz Y el Señor Lo va a hacer Pero no va a ser Jehová Es el Señor Jesús De Nazaret Amén Cuando tú te acerques Al Padre No digas Jehová Te pido En el nombre De Jesús No Porque en el Señor Jesús Está toda la plenitud De la Deidad Es lleno Total No te olvides Amén Cuando estaba Caminando el Señor Jesucristo Después de haber Multiplicado los panes Y los pescados Se puso a orar Dice Y bueno Los discípulos Se fueron Se fueron Se fueron A pescar Estaban de noche Y el Señor Jesús Se apareció Caminando las aguas Dijeron Un fantasma ¿Quién va a caminar Las aguas? No temáis Yo soy Y cuando se acerca A Moisés Nuestro Dios Y le dice Que va a libertad Al pueblo Y Moisés Le dice ¿Quién les digo Que me está enviando? Yo soy el que soy Amén Claro Está claro Es Jesús Este es el nuevo pacto No hay otro nombre Amén El Señor Jesús Ha establecido Este nuevo pacto Él ofreciéndose Como cordero Para derramar Su sangre preciosa Para que de una vez Por todas Limpie de todo pecado Con el antiguo pacto No se limpiaba El pecado Si no se cubría Por un año Juan 14 6 Jesús le dijo Vamos a repetir fuerte Amén Jesús le dijo Yo soy El camino Y Nadie viene al Padre Si no Por mí Amén Estos versículos Los hemos aprendido Considero yo Desde que nos hemos convertido Amén Pero no hay una revelación Clara en el corazón Cuando Eso les estaba hablando De Felipe Cuando Le dice Señor Muéstranos al Padre Con eso nos basta Ahí está En 14 8 Imagínense En el verso 6 Ahí el Señor Jesús Les estaba Revelando Les estaba mostrando A sus discípulos Yo soy el camino Y No nos olvidemos Que ese Y Es Es Conjunción Sino que En cuanto a la gramática Y Yo soy el camino Y La verdad Y La vida Soy todo Ahí estaba Declarando el Señor Que en él Habitaba La plenitud De la Deidad Yo soy todo Nadie viene al Padre Sino por mí Y de pronto Vamos al verso 8 Felipe le dijo Señor Muéstranos el Padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al Padre Como pues Dices tú Muéstranos al Padre Como pues Y eso que era Felipe Discípulo del Señor Amén Imagínense Una revelación Tan clara Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie va Al Padre Nadie viene al Padre Sino por mí Y de pronto Felipe Que le había escuchado Eso le dice Muéstranos al Padre Y nos basta Así está la iglesia Hoy en día Así están En las congregaciones Hoy en día El Señor Jesús Está diciendo Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y todavía hay personas Que están diciendo Jehová Jehová Ella ve Jehová Jehová Y siguen Y siguen Como disco rayado La revelación Clara Que es que El Señor Jesús Es todo Él no dice Jehová Por eso les estaba Diciendo Al comienzo De esta predica Que ustedes No van a encontrar Un versículo Que diga Jehová En el Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque Jesús Ya se había Hecho Hombre Y Jesús Mismo Era Dios Amén Es por eso Que cuando Incluso Estaban construyendo La Torre de Babel Ahí en el Génesis Vemos el relato ¿Qué dice? Bajemos Y confundamos No dice Voy a bajar Yo El Padre Bueno Hijo Quédate en la casa Quédate en el cielo Yo voy a bajar Y voy a confundir A todos estos Porque están construyendo Una torre Que quiere Quiere Menospreciar Mi palabra Menospreciarme a mí Y el ser humano Quiere engrandecerse No Bajemos Y confundamos Ah Y es así como Se confundieron Porque uno hablaba Un dialecto Y otro hablaba Otra lengua Uno hablaba Guaraní El otro estaba Hablando italiano Y el otro Estaba hablando portugués Y había otro Que estaba hablando ruso Y había Otros dialectos Entonces Como no se entendieron Se fueron Tenemos Un Dios perfecto Y nosotros Somos hechos A imagen y semejanza Amén Padre Hijo Espíritu Santo Dios perfecto Amén Nosotros tenemos Alma, cuerpo y espíritu Y hacemos una analogía clara El padre con el alma El cuerpo con el Señor Jesucristo Porque el Señor Jesucristo Vino en cuerpo Vino en carne Y nuestro espíritu Con el Espíritu Santo Somos perfectos Es por eso Es por eso Que debido al pecado Del hombre Como había Esa corrupción Como ya la carne Estaba en poder De Satanás El Señor Jesucristo Tomó esta forma humana Siendo Dios Se despojó De sí mismo Para poder Enseñarnos A vencer En este cuerpo De corrupción Sujeto a tentación Sujeto a dolor Sujeto a molestia Sujeto a cansancio Sujeto a desgano Sí El Señor Jesús venció Y ese es el camino Que nos está enseñando Amén Es por eso Que todo Lo que nosotros Podamos hacer En adelante Tiene que ser En el nombre de Jesús Porque en Él Está nuestra confianza Y ahí está El verso 10 Por favor De segunda De Colosenses 2 Y vosotros Estáis completos En Él Que es la cabeza De todo Todo principal Y potestad Él es nuestra cabeza Y nosotros Somos el cuerpo Amén Ahí está fácil Y si nosotros Habitamos en Él Hermanos y hermanas No vamos a tener Necesidad De acudir a Jehovás Que tiene en contra De Jehová Pastor Me puedes decir No tengo nada En contra del nombre Es más Veo que hay Mucho movimiento En Centroamérica Especialmente Cuando Y hablan No les ha sido Revelado Y hablan De Jehová Y hablan De Jehová Ah entonces ¿Por qué se mueve El Espíritu Santo? Ahí pueden estar Los que quieren Ser fundamentalistas De este nombre Hermanos y hermanas Porque es bien fácil Me van a entender Los que son papás Yo tengo Tengo cuatro niños Ahora Tengo cuatro hijos Mi ultimito Ya está con dos meses Y unos días más Mi primer hijo Marcelo Marcelo Fernando Cuando era bebé No podía Decirme Papá Marcelo Me decía Papá Celo Y se ha quedado Mi otra hija Papá Celo Papá Celo Yo me voy a molestar Con mis hijos No La madre Marcelo No Si no me dices Marcelo No te voy a dar comida No Si no me dices Marcelo No te voy a comprar ropa No Me decían Papá Celo Yo padre Chocho Y se me ha quedado La poda Hasta el día de hoy ¿Se dan cuenta? Yo veo El corazón del Señor De esa manera Que pese a todo Se sigue manifestando A sus hijos e hijas Que lo llaman Por su pseudónimo Y que se están olvidando De él Y por misericordia Se mueve Pero el propósito Que nosotros Tenemos En esta congregación Hermanos y hermanas Es que podamos Ir cada vez más Allá Subiendo peldaños Ya no desconociendo Tantas Tantas cosas De la Biblia Que tengamos Una doctrina Clara Que podamos Hablar del Señor Jesús Con autoridad Con integridad Y con convicción Amén Para mí Ha sido revelado Y pasa lo mismo En lo que yo pueda hacer En mi vida diaria Hermanos y hermanas Desde que me he convertido No he festejado Navidad Nunca más Porque a mí me han dicho De niño Jesús no nació en Navidad Entonces nunca he tenido Eso No es que quiero ir Con mis familiares Es que van a hacerme Una picana rica Me han dicho No Y es no Es no Ha sido revelado A mi corazón Amén De esa misma manera Quiero que sea esto Revelado a tu corazón Para que ya no te acerques Al Señor Y que le estés Llamando Bajo su seudónimo Si la Biblia misma Te dice Que el único Nombre Para acercarte Es Jesús Cuando hablas de Jesús Hablas de Dios Porque Él es Dios En el principio El verbo era Dios Jesús era Dios Entonces no dice Que Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios No dice El Señor Jesús Tuvo que morir Para resucitar Y volverse Dios No Siempre fue así Es más En el Antiguo Testamento Cuando tú leas El ángel del Señor Te vas a dar cuenta Que es Jesús Cuando Se aparecieron A Alot Dice la palabra Que estaba ahí El ángel del Señor Cuando se apareció A Gedeón Dice El ángel del Señor Cuando habló Con Daniel ¿Quién habló con Daniel? ¿Qué ángel habló con Daniel? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se le apareció A María Madre de Jesús Gabriel ¿No ve? La Biblia te identifica Así como identifica También A Miguel El arcángel Miguel Que está Está a cargo Del ejército celestial Que entró En reemplazo De Lucifer Porque Lucifer Era el Ángel Que estaba Como Mandando Dentro de las huestes Celestiales Del Señor Hasta que se dio Pecado en él Judas claramente Nos dice Que estaba Combatiendo Yo vi a Satanás Y a Miguel Pelear por el cuerpo De Moisés Cuando la Biblia Identifica al ángel Te da el nombre Te da el nombre Te dice Este es Gabriel Este es Miguel Cuando te habla Del ángel del Señor Te está hablando De Jesucristo mismo Amén Es importante entender Antiguo testamento El ángel del Señor En la Biblia Reina Valera Dice El ángel De Jehová El original Es el ángel Del Señor ¿Y quién es el Señor? Jesús de Nazaret Amén Entonces es importante Comprender claramente Hermano y hermana Que si este tiempo Has estado Refiriéndote A tu Dios Como Jehová Yahvé Y todo lo demás Es tiempo de cambiar Porque en esta dispensación Donde nosotros Estamos viviendo No hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Jesús No hay más Y si está en la palabra Es porque no hay más Es lo mismo Había mucho conflicto En los evangelios Está claramente Que cuando bauticen A las personas El Señor Jesús Se enseñaba Y dice Cuando bauticen A las personas Que sean en nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿No es cierto? Bautícelos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero ya vemos En Pablo En las cartas siguientes Después de la muerte Y resurrección Del Señor Jesucristo Pablo enseña Que tenemos que bautizar En el nombre De Jesús ¿Por qué? Colosenses 2.9 Porque en el Señor Jesús Habita corporalmente La plenitud de la Deidad En el Señor Jesús Están El Espíritu Santo Y está también El Padre Amén Vamos comprendiendo Ahora con esto No quiero decir Que empiecen a ignorar No entonces No hay Padre Y no hay Espíritu Santo Entonces ¿Para qué está El Espíritu Santo? Entonces nos referiremos Nomás a Jesús No Tienen Esencia Son una misma esencia Pero tienen Distintas funciones Amén Es como nuestro Nuestro yo El Espíritu Es el aliento de vida Que nos da Nuestro Dios Amén Que nos da el Señor No nos olvidemos Que cuando estaba Formando al hombre Dice Lo formó Del polvo De la tierra Hizo un Un diseño Perfecto Nuestro Señor Y dice Sopló a su nariz Y le dio Aliento de vida Ah Y ese aliento de vida Es el Espíritu Vamos comprendiendo Ese aliento de vida Es el Espíritu Tiene una función El Espíritu humano Tiene una función En nuestro interior ¿Cuál es? La de hacernos respirar La de darnos vida Nuestra alma ¿Qué función tiene En el corazón? En nuestro interior En el alma Están Todas nuestras emociones Todo lo que nosotros Queremos O rechazamos O nos duele Todo Nuestro dolor Todo está ahí Así mismo Cuando te habla Del corazón Del Padre Es como el alma Amén Y bueno Tenemos el cuerpo Con el cual Nosotros le vamos Le vamos A predicar Vamos a caminar Hacemos mil cosas Ya tenemos una Una estructura Plena y perfecta Amén Cuando Hablamos ¿Cómo te llamas hermano? Tú Giovanni Si yo te digo Giovanni Vienes No es cierto Te paras Vas a venir O solamente Va a venir tu alma O va a venir Tu espíritu Giovanni Espíritu Ven aquí Te vas a quedar Sin ahí Te mueres Así Les prometió Les prometió A sus discípulos Que iba a mandar Al Espíritu Santo En griego Paracletos El consolador El abogado Aquel que intercede Aquel que nos perfecciona Aquel que nos consuela Amén Y hay cánticos preciosos Referidos al Espíritu Santo Porque la función Del Espíritu Santo Que es el mismo Espíritu Santo de Dios Es el mismo Espíritu Santo Del Señor Jesús Es de consolarnos Y perfeccionarnos Amén Vamos comprendiendo Tienen funciones Pero no dejan De ser Uno solo Es por eso Que hablamos De un Dios Triuno No hermano Pero acaso No es Trinidad No Trinidad Está en el Beni Es un Dios Triuno Amén Y es una revelación Clara Porque Del romanismo Viene también eso De la Trinidad Y todo lo demás Y no No está bien Tenemos un Dios Triuno Los tres son uno Amén Los tres son uno No hay más Son uno Es por eso Que te está diciendo Giovanni hermano Si tú te digo Que vengas Vas a venir Giovanni cuerpo Giovanni alma Y Giovanni espíritu Te vas a parar Y vas a venir acá No vas a dejar En tu asiento A los otros dos De esa misma manera Se mueve el Señor Amén Y de esa misma manera El Señor Se va a mover En tu interior Cuando hables Directamente al Señor Jesucristo Cuando consideres Que Jesús Es Dios Cuando le des El lugar Preponderante En tu corazón Amén Eso quiere el Señor A través De esta carta De Pablo A los hermanos De la iglesia De Colosas Que tú entiendas Claramente Que ya no estás En el tiempo pasado Donde había que matar Carneritos Había que matar Corderitos Para que se pida Perdón por tu pecado Tienes al Señor Jesucristo Que hace toda esa obra Y te da limpieza Todavía su sangre Basta y sobra Con Jesús Me basta Con Jesús Es suficiente Amén No hay necesidad De ir Por un camino Por otro camino Y ahora posiblemente Tú puedas estar A ver Puedas estar cumpliendo Con la palabra Porque esto es una revelación Y puedas estar Hablándole Al Señor Como Señor Que es una revelación Aquí en Corintios Primera de Corintios 12 Dice que nadie Llama A Jesús Señor Si no es a través de A través de qué Del Espíritu Nadie llama Jesús al Señor Señor al Señor Si no a través Del Espíritu Primera de Corintios 12 3 Por tanto Os hago saber Que nadie Que hable Por el Espíritu De Dios Llama Anatema Jesús Y nadie Puede llamar A Jesús Señor Si no por el Espíritu Santo Ahí está claro Es una revelación Misma del Espíritu Santo Cuando la persona Te habla De Dios 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 Para las orejas Porque el Espíritu De Dios No está presente En él Muchas personas Pueden venir Hermano Pastor Dios me ha dicho Tal cosa Sobre usted Dios me ha hablado Desde el primer momento Que me dicen Dios me ha dicho Ya No sirve Yo agarro y digo No Esto no viene de Dios Cuando viene una persona Me dice Pastor Hermano El Señor Me ha hablado O el Señor Quiere esto de mí O quiere esto de usted Porque puede darse Señor quiere esto de usted Que siga O que O algo está haciendo mal Puede darse Nosotros no somos Dechados de virtudes Aquí Somos los Super Super cristianos Hay fallas Pero cuando me dicen El Señor Me ha dicho El Señor Me ha hablado O el Señor Quiere esto de mí Yo entiendo Claramente Que el Espíritu De Dios Está presente Porque cuando alguien Viene y me dice Dios me ha hablado Desde ya Ya hay Hay algo En mi interior Que se rechaza ¿Por qué? Porque la Biblia Aquí te está diciendo En primera de Corintios 12.3 Que nadie Que hable Por el Espíritu De Dios Llaman Anatema Jesús Y nadie Puede llamar A Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Por el mismo Espíritu De Dios Entonces es importante Que cuando tú Te acerques Al Señor Hables Del Señor Acudas A tu Señor No hables De Dios Dios es bueno Dios me ha hablado Dios me ha dicho Dios es No hay No hay una revelación Clara del Espíritu Santo En el interior De esa persona Porque todo el mundo Te dice de Dios Y ahora está de moda Ustedes van a ver En las redes sociales Dios te bendiga Yo tengo un grupo De Whatsapp Con mis amigos De colegio De ese colegio Católico Que estaba Cumpleaños De alguien Toditos Dios te bendiga Dios te bendiga Solamente somos Tres cristianos Solamente somos Tres cristianos En el grupo Yo pongo Que el Señor Jesucristo Te bendiga La diferencia Todo el mundo Te habla de Dios Todo el mundo Te va a decir Dios Y es por eso Que también Tienes que borrar De tu léxico Dios y Jehová No pero como No le vamos a decir Dios Si es nuestro Dios Es nuestro Señor Amén Pero solamente Es una revelación A través del Espíritu Santo Amén Entonces es importante Que a partir de ahora Ya que tanto Está de moda Cambiar el chip Que estamos en esta época De la cibernética De la autopista De la información Internet Y todo lo demás Los teléfonos celulares Y todo Toda la ciencia Que se está aumentando Tenemos que cambiar Nuestro chip Y dejar de hablar De Dios Dios me ha dicho Dios me ha hablado Dios quiere esto de usted Dios te bendiga El verdadero cristiano Se los reconoce Por sus palabras No nos olvidemos Hermanos y hermanas Que cuando Pedro Negó al Señor Jesucristo Tres veces Cuando el Señor Jesús Le dijo Me vas a negar Tres veces Y le dijo No como yo voy a hacer eso Señor si yo te amo Vino la primera negación Cuando el Señor Jesús Estaba siendo Estaba siendo juzgado En ese concilio De los principales Sacerdotes judíos No y estaba Pedro Ahí atento Que pasaba con su Señor No tú estabas con él Yo te conozco No no yo no conozco Ese hombre Quien es Vinieron de nuevo Y lo volvieron a encarar Tú estabas con este Que se hace llamar Rey de los judíos Yo Y empezó a maldecir Yo no conozco Ese hombre Y la tercera vez Tú estabas con él Tu hablar te delata Amén Y nuestro hablar Hermanos y hermanas Nos va a delatar Es nuestra carta De presentación Ante el mundo Amén Es tu carta Es tu carta de presentación Tu hablar Va a demostrar Que el Señor Jesucristo Habita en ti Tu hablar No necesitas De cruces No necesitas De la estrella De David Para decir Soy Soy Judío espiritual No necesitas Ponerle el sticker Del pescado En la parte de atrás De tu auto Que lindo Con el sticker De pescado Y estás insultando A los que casi te chocan Estás maldiciendo A los que te están Que uno te está Por pisar Y de pronto Ay maldices O te quiere chocar Y maldices Y de pronto Ahí Un verso bíblico En el auto Tu hablar Te va a delatar Hermano Hermana Y ese hablar Tiene que ser Transformado Hoy día Amén A partir de ahora Tiene que haber Una transformación Clara Cambio de chip Ya no voy a decir Dios Ya no voy a decir Jehová Y cuando esté leyendo Y vea Jehová Cuando esté leyendo Porque Ustedes tienen En sus Biblias Eso Inmediatamente El chip ¿Qué hace? Oigan Es el Espíritu Santo Inmediatamente Tú ves ese nombre Que es un apodo Es un Es un seudónimo No sé Inmediatamente Lo vas a cambiar Por el Señor Amén Inmediatamente Hay personas Que les cuesta Están leyendo Y Jehová Ay perdón Perdón Señor Dice El Espíritu Santo Tiene que revelarse A tu corazón Para que de una vez Por todas Dejes de estar Bamboleando Soy cristiano Creo en el Señor Jesucristo Y sigues diciendo Jehová Aquí claramente Te demuestra la palabra Si sigues diciendo Jehová Es porque no hay Una revelación Clara del Señor A través de su Espíritu Santo En tu interior Y le vamos a pedir Al Señor En esta noche Amén Que el Espíritu Santo Pueda darnos Esa convicción Para que dejemos De lado Eso Amén Ponte de pie Si pueden subir Los hermanos De la alabanza Por favor Jesucristo Basta Basta Y sobra Amén El Señor Jesús Basta Y sobra Para que nosotros Podamos tener Una vida Plena En Él No necesitas De nada más Cierra tus ojos Y entra En la presencia Del Señor Amén Tú puedes hacerlo No necesitas Que yo te diga Cómo entrar Lo revelado En mi interior Comprendo ahora Señor Muchas cosas Y te pido Perdón Que Porque Todo este tiempo No he sabido Cómo dirigirme A ti Señor No he sabido Cómo Acercarme A ti Y te he estado Poniendo apodos Y he estado Inventándome Cosas Señor Te pido Perdón Quiero que te reveles A mi vida Señor Como dice Tu palabra Y poderte Llamar Señor Mío Y Dios Mío A través De tu Espíritu Santo Quiero cambiar Mi manera De hablar Quiero que Tu Espíritu Santo Pose Sobre mi Vida Sobre mi Espíritu Y poder Acercarme A ti Como tiene Que ser Necesito Que tu Presencia Señor Se haga Presente En mi Vida Y que a medida Que te vaya Buscando Vaya Creciendo En mi Y yo Muriendo Hasta que Pueda Irradiar Mostrar Tu luz Irradiar Tu rostro Señor 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 Bendito Dile Quiero Que Cambies Mi forma De hablar Quiero que Cambies Señor Mi manera De acercarme A ti Porque Ha sido Incorrecta Haz tu En mi Vida Señor Sigue Hablando Con el Señor Hay Algo Más Que Tienes En tu Interior Y tal Vez Muchas Veces Que te Has Acercado Al Señor Así Con Equivocaciones Has Podido Pedirle Algo Y Nunca Se Ha Cumplido Porque Es Bíblico Pedís Y Pedís Y No Recibís Porque Pedís Mal Tal Vez No Has Sabido Dirigirte A Quien Deberías Dirigirte Es Como Una Carta Cuando Tú Tienes Que Hacer Una Carta Ante Para Una Autoridad O Una Entidad Tienes Que Hacerlo Al Superior Señor Fulano De Tal Doctor Abogado Ingeniero Y No Te Has Acercado Este Tiempo En Oración Al Señor Jesucristo Y Has Hablado De Dios 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 Jehová Jehová No Has Sabido Dirigirte Ante La Autoridad Ante El Señor Que Gobierna Tu Vida Y Debería Gobernar Tu Vida A Partir De Ahora Puedes Hacer Ya Con Con Conocimiento Claro Puedes Dirigirte Al Señor Y Ahora Si Tú Puedes Hacer Una Petición Cuál Pero Ya No Es A Tu Dios 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 A Secas Es Al Señor Jesucristo Entendiendo Su Palabra Cuál Es Tu Petición Cuál Es Tu Necesidad Pide Pide Al Señor Ya Está Gracias Te Doy Señor Amado Proclamo Que Eres Mi Señor Dile Y Quiero Que Gobiernes Mi Vida Señor Gobierna Mi Vida Entrónate En Mi Corazón Señor Y Ocupa Tu Lugar En Mi Vida Señor Pues Dice Tu Palabra Que Así Como La Plenitud De La Deidad Está En Ti Señor Jesús Cuando Yo Estoy Contigo Estoy Completo Quiero Quiero Sentirme Pleno Plena Necesito Que Tu Gobiernes Mi Vida Señor Gobierna Mi Vida Señor Dirígeme Haz Conmigo Lo Que Quieras Señor Tú Eres La Vid Yo Soy El Pámpano Sin Ti No Soy Nada No Soy Nadie No Existo No Sirvo Señor Declaro Mi Dependencia Total A Ti Señor Mi Dependencia Total Gracias Señor Por Tanto Amor Y Misericordia Amor 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 Gracias por ver el video.